Ley, 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 ley Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Te mando besos en mis canciones Y por las noches cuando duero Se juntan nuestros corazones Te vuelves aire Si de noche hay luna llena Siento frío en la mañana Tu recuerdo me calienta Y tu sonrisa cuando despierto Mi niña linda Yo te juro que cada día te veo más cerca Y entre mis sueños dormidos Trato yo de hablar contigo Sentirte cerca de mí Quiero tenerte en mis brazos Poder salir y abrazarte Nunca más dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a ver Ningún lugar está lejos Para encontrarnos los dos Déjame darte la mano Para tenerte a mi lado Y niña yo te prometo Que seré siempre tu amor No te vayas por favor No te vayas por favor Te mando flores Te recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Y voy preparar Diez mil palabras A convencerte que a mi lado Todo será como soñamos Y entre mis sueños dormido Trato yo de hablar contigo Sentirte cerca de mí Quiero tenerte en mis brazos Poder salir y abrazarte Y nunca más dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a besos Ningún lugar está lejos Pero encontrarnos los dos Déjame darte la mano Para tenerte a mi lado Mi niña yo te prometo Que seré siempre tu amor No te vayas por favor 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 No te vayas por favor